Voy a quitarme una espina que traigo en tu nombre clavada en el pecho Voy a agarrar la parranda y que toque la banda y a ver si te olvido Y en botellas de tequila con toda mi plebe rodeando la mesa Quiero que canten conmigo canciones y a ver si con esas te olvido Y si en medio de la peda me da por buscarte no me abras la puerta Porque estoy casi seguro que solo será para reclamar y te Que ingrata fuiste mujer porque tuviste que traicionarme Que los queridos de mi silla todo te había dado Que ingrata fuiste mujer traicionera nada mereces Con una banda botellas de vino y con toda mi plebe O la banda botellas de vino y con toda mi plebe rodeando la mesa Déjame una espina que traigo en tu nombre clavada en el pecho Voy a agarrar la parranda y que toque la banda y a ver si te olvido Con botellas de tequila, con toda mi plebe rodeando la mesa Quiero que canten conmigo canciones y a ver si con esas te olvido Y si en medio de la pena me da por buscarte no me abras la puerta Porque estoy casi seguro que solo será para reclamarte Que ingrata fuiste mujer porque tuviste que traicionarme Que masquerías de mi si ya todo te había dado Que ingrata fuiste mujer traicionera, nada mereces Con una banda botellas de vino y con toda mi plebe ¡Respaldo! ¡Gracias!